Bueno, tenemos el gusto de estar aquí compartiendo con Adolfo Machado, un jugador de mucha experiencia, mundialista, seleccionado nacional de Panamá y que obviamente es muy conocido, muy querido también aquí en el fútbol de Costa Rica por su trayectoria en los clubes importantes y bueno, ahora que también está con San Carlos. Primero que nada, agradecerte Adolfo por recibir la invitación. Gracias, gracias a ustedes y así por tomarme en cuenta y aquí estamos a la hora. Empezamos. ¿Por qué usas el número 13, Adolfo? Por la fecha de mi esposa que es el 31 de diciembre. ¿Primer ídolo en el fútbol? Puyol. ¿Cuál jugador retirado favorito también? Puyol. ¿Apodo, qué más te dicen? El ciervo. ¿Desde pequeño querías ser defensa? No. ¿Qué querías ser? Desde pequeño yo jugaba a béisbol. Ya después cuando estén en el fútbol ya era portero. ¿Mejor delantero que has enfrentado? ¿Mejor delantero que has enfrentado? Sí. Neymar. ¿Mejor delantero que más problemas te digo? ¿En donde, aquí, afuera o...? ¿En donde sea? Neymar. Listo. ¿El entrenador que más te marcó en tu carrera? Buena González. ¿Qué es lo que más extrañas de Panamá? La familia. ¿Mejor recuerdo de tu carrera? La clasificación mundial. ¿Mejor gol de tu carrera? Contra Brasil. Muy buen gol. ¿Cuál es tu sueño que aún no cumples en el fútbol? No creo que ya... Voy a jugar en Europa, pero ahí vamos. ¿Futbolista favorito de la infancia? Puyolo es otro. No, el de la infancia sí era por ahí Maradona. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. ¿Mejor camisa que es intercambiado? Dani Álvarez. ¿Dónde te gustaría retirarte? Aquí en Costa Rica. Costa Rica y Panamá. Ok. Esta pregunta, Adolfo. ¿Saprisa o Alajolense? Que me hicieron mucho en los comentarios. En los Aparapolos tengo... Tengo buen... Buen recuerdo y cariño. ¿Mejor logro en tu carrera? Mejor logro en mi carrera es jugar internacionalmente fuera de mi país. ¿Qué significa Costa Rica para ti? Segundo país. ¿Jugador... ¿El mejor jugador en la historia para usted? Messi. ¿Campeonato más significativo que ganaste de todos sus títulos? La... La 30. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? La dos. ¿La de la Liga? Ok. La dos. La dos, ok. Listo. ¿Mejor estadio en el que has jugado? El del Porto. Debut. ¿Cuándo fue tu debut con la selección de Panamá? En el 2009 contra El Salvador. ¿Sensación de jugar un Mundial, Adolfo? No tiene precio. Es algo... ¿Me entiendes como meta? Es algo inolvidable. ¿Tienes como meta llegar al Mundial de Castro? Sí, sí. Lo tenemos como meta. Si Dios no da... Salud y fortaleza, debemos como meta llegar al primero Dios. ¿Mejor jugador en la historia de Panamá? Julio Alibaldés. ¿Román Torres o Felipe Valoy? Los dos. ¿Deporte que más te gusta, además del fútbol? Béisbol. Si no fuese futbolista, ¿qué te hubiera gustado hacer? Ejercé lo que estudié, que fue contabilidad. ¿Pasatiempo favorito? Charco, dedicarle tiempo a la familia. ¿Mejor experiencia como legionario de tu carrera? Mejor experiencia como legionario de mi carrera. Fue mi primera salida a Guatemala. Listo. Bueno, ya ahí tenemos los cinco minutos, Adolfo. Bastante, la verdad, porque ahí estuviste contando gustos, experiencias, anécdotas, pero si te parece, seguimos. A ver, ¿qué opinas de las demás preguntas? Adolfo, ¿considera la Liga de Costa Rica como la mejor de Centroamérica? Sí. Bueno, ya lo dijiste un poco, pero ¿qué representa haber ganado la 30 con los dos equipos más grandes del país? Mucho, representa mucho para mí, yo creo que llego a dos instituciones que la dos estaban anhelando no obtener ese título número 30. ¿Te consideras el mejor extranjero en la última década en Costa Rica? No. No, yo creo que hay algunos extranjeros en los otros clubes también. ¿Ejemplo a seguir fuera del fútbol? ¿Ejemplo a seguir fuera del fútbol? Sí. De lo que sea, alguna persona que te inspire. Eulio de Ligualdez. Perfecto. ¿Te gusta más jugar de Central o de Lateral? Central. ¿Te gustaría ser técnico en el futuro? No. ¿Derrota que más te ha dolido en tu carrera? Derrota que más me ha dolido en mi carrera. la eliminación con El Salvador en el 2009. ¿Lo mejor de ser futbolista? Disfrutar del hermoso deporte y conocer muchas personas a nivel mundial. ¿Y lo peor de ser futbolista? Lo peor de ser futbolista es que hay personas que a veces no entienden no entienden cómo se prepara un deportista para cada partido y hay veces que el deportista no tiene momentos buenos y la gente en vez de entender eso discrimina, te gritan de todo, pero bueno, eso es lo peor. ¿Lo más difícil o hay que hacer sacrificios, Adolfo, para ser un jugador profesional? Claro, claro, uno, creo que uno le dedica mucho tiempo y por ahí siempre se sacrifica a los más lindos que es la familia. ¿Momento más difícil en tu carrera? Mi subvención cuando fue en Guatemala dos años. ¿Jugador favorito en la actualidad? Messi. ¿Sergio Ramos o Puyol? Puyol. ¿Barcelona o Real Madrid? Barcelona. ¿Equipo preferido en Europa? Barcelona. Adolfo, muy curiosa esta, te preguntaban si te han expulsado injustamente en algún partido. Sí, el clásico contra Liga. Sí, el clásico contra Liga Deportiva de la Valencia donde Walter que sea me expulsó una bronca que había y yo tenía nada que ver y me expulsó a mí a Jerry Palacio. ¿Algún equipo donde te hubiese gustado jugar en tu carrera? Creo que he estado en equipo que nunca pensé que tuviera y lo he estado disfrutando. ¿Un equipo donde sí estuviste cerca de jugar pero no se concretó? No tuve esa oportunidad. Ok, ¿Comida favorita, Adolfo, para variar un poco? ¿Aquí o en...? ¿La que más te guste donde sea? El Rai Zambin. Ok. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Prefieres ganar en el último minuto o ganar de goleada? Como sea, hermano, después que ganar, ganar. ¿Músicas preferidas? Cristiana. Ok. ¿Tocas algún instrumento? Toco, toco así de los dos. ¿Cantante preferido? En Ciudad de Agro menos. Muy bueno. ¿Prefieres cantar o bailar? Cantar. ¿Color favorito? Todo. ¿Mayor virtud que te consideres Adolfo? Sí, un concentrado con un hombre del tipo y ganar en los mano a mano. ¿Halland o Mbappé? Mbappé. ¿Estadio más incómodo donde has jugado? En Guatemala en el Malacateco. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Meter un autogol o fallar un penal? Fallar un penal. ¿Con cuál jugador te gustaría compartir equipo que no has tenido de la dicha? Pero ¿Tienes aquí en Costa Rica? Costa Rica. Con Seis o Borja. ¿Algún ritual que haces antes de los partidos? No, no tengo ritual. Ok. ¿Mayor motivación Adolfo? Me sigo y me poso. ¿Te consideras alguien divertido? Súper divertido. ¿Cómo haces para mantenerte siempre sonriente? Que lo preguntaban, creo que era un jugador incluso ahí, que lo dejó en los comentarios en Instagram. Siempre me ha gustado ser esa persona carismática, alegre, ¿no? Creo que siempre he tenido eso en mí, que cuando llego al trabajo siempre llegaba con una alegría y buena disposición. ¿Tú saques de banda que parecen centros o una habilidad o lo aprendiste? Ese trabajó, lo aprendí en Panamá con el profesor Rubén Cárdenas y lo trabajamos y ha hecho buen crédito. mejor lugar en Panamá para visitar para pasear Boca del Toro Descríbete una palabra divertido una red social que más usas más allá del fútbol sueño por cumplir más allá del fútbol seguir ganando títulos mejor capitán que has tenido un equipo Marilla defensa con el que mejor se ha entendido a nivel de club o selección con Kendall con Humana Tienes tatuajes Tengo Tatuajes No Ok ¿Cómo fue jugar en la MLS Adolfo? Lindo un reto muy bonito Lo más gracioso que viste en algún partido a lo largo de tu carrera Ah que me tiraron a Marco al de nosotros y la bola pegó una piedra y se le metió a la piedra ¿Les dio más complicada que este no he tenido complicada complicada no he tenido gracias a Dios animal favorito perro perro como manejas la como manejas las críticas que hace la prensa en su carrera no yo siempre soy autocrítico y cuando hago crítica a la prensa me gusta captar lo que me va a ayudar para mejorar y lo otro no 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 ok qué país te gustaría conocer que parís francia la cosa de la bebida preferida bebida preferida café qué es lo que más te gusta de costa rica todo no no todo mejor broma que has hecho la mejor broma que he hecho es llenar un vaso y ponerse encima de los dedos al compañero con los dedos en la mesa prefieres el frío o el calor 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 algo de lo que te has arrepentido en el fútbol algo que me ha arrepentido el fútbol yo no tenía ese gracias a esa esa que me ha contido si colecciones algo o no conocieron varias camisas que tengo ahí tengo en la selección del equipo donde he ganado títulos y la que hay intercambio la que estoy coleccionando claro te has peleado con algún compañero alguna vez en algún equipo no a que le tienes miedo a que le tengo miedo si todavía por ahí cocodrilo o animal así que eso claro si pudieras tener un poder cual sería si pudiera tener un poder cual sería el poder de sanar a los enfermos si muy importante sería genial a un equipo del que nunca dirías Adolfo definitivamente por más de que te ofrezcan algo no lo tomarías no 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 yo no nunca diría eso porque creo que somos profesionales y a veces uno no sabe dónde dónde llegará y hay que como profesional y asumir los retos estás de acuerdo con el bar o no es un arma de dos filos pero hay que lidiar con eso te gustaría alguna vez ser representante de jugadores no y por último te gusta mirar fútbol desde la casa o solo cuando vas a verlo presencialmente los estadios desde la casa pudiste compartir anécdotas gustos preferencias y obviamente contar sobre tu amplia carrera de nuevo agradecerte muchísimas gracias a ustedes por leírme y estamos contentos y agradecidos por ser parte de esta nueva genialidad que han hecho